Hola que tal, aprovecho esta ocasión para hablarte del deporte más famoso del mundo, el fútbol. Y que mejor oportunidad para hablarte de este tema que ahorita que se está celebrando la Copa Mundial de Fútbol. Bueno, para empezar me gustaría darte unos datos importantes sobre el fútbol, como por ejemplo, el fútbol así como tal, como lo conocemos, fue inventado en 1863, aunque se tiene en registro que desde el siglo III a.C. ya se jugaba algo muy parecido. El primer Mundial de Fútbol fue en 1930, donde la sede y el campeón fue Uruguay ganándole a Argentina. Tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la FIFA decidió la suspensión de todos los eventos mientras el conflicto perduraba, provocando la cancelación de los Mundiales de 1942 y 1946. Por lo tanto, como la mayoría de los países europeos estaban devastados por la guerra, ninguno tenía la capacidad de organizar el torneo, por lo que Brasil ofreció su candidatura y fue electo por la FIFA para llevar a cabo la Copa Mundial de Fútbol de 1950. Los países con más Copas del Mundo ganadas son Brasil con 5, Italia y Alemania con 3 cada una. Los tres estadios de fútbol más grandes del mundo son 1 de mayo, ubicado en Corea del Norte, el Sad Lake que se encuentra en la India y el Estadio Azteca que se ubica en la Ciudad de México. La selección de México es la selección que ha perdido más partidos en el Mundial. Honduras y Bosnia son los países que nunca han ganado un partido en el Mundial. El Mundial de Brasil 2014 ha sido el Mundial más caro en la historia, gastando casi 16 billones de dólares. Por último, se dice que el Mundial de Brasil fue completamente un fraude. Esto se dio a conocer por un usuario de una cuenta de Twitter llamada arroba fraudemundial14 que publicó un tuit un día antes del sorteo que decía A través de este tuit haremos público que en el equipo que integra a la Argentina en el próximo Mundial de Fútbol será Argentina, Nigeria, Bosnia e Irán. Tal como ocurrió en el sorteo el día siguiente. ¿Coincidencia? No lo creo. Si este video te gustó dale like, déjanos tu comentario en la descripción sobre si tú crees que en verdad el Mundial de Brasil 2014 fue arreglado y suscríbete, subimos video todas las semanas y recuerda que somos portadores Reiken.